¡Suscríbete al canal! Los niños que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra No quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Quiero tener tu presencia No quiero que des la espalda Quiero tener tu presencia Hay que tomárselo en serio Quiero tener tu presencia No basta de palabras Quiero tener tu presencia Busquemos remedio Vamos a hacer un camino Quiero tener tu presencia Con decisión y coraje Quiero tener tu presencia Sin pensar que el viaje Quiero tener tu presencia Llegué a su destino Quiero tener tu presencia Quiero tener tu presencia Quiero tener tu presencia Yo quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Yo quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados ¡Gracias!